Música Bueno, ya estamos en vivo acá en la Margen Sur Próximo partido Magallanes Con el equipo Desportivo, con la última charla técnica Hoy, va a arrancar el partido Arrancó con Martirena La tiene Sánchez, Sánchez para Silva La tiene Silva, Silva para Sánchez Pivotea Dula, va Dula, Sánchez ¡Gol! ¡Gol! Martínez Va Martínez, tiene un callo Martínez Contra Tayel Va González La pierde González, va González, González ¡Gol! 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 ¡Gol de Nelson! Mala salida al equipo Desportivo Le termina pegando la pelota En Martínez Le queda la pelota González Puntinazo Al arquero del palo Magallanes Tiene Sánchez 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 toca para atrás Le toco a Silva Silva, 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 Silva ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Natanael Silva! Gol, gol, gol de Magallanes 3 a 0 Y ya está partido liquidado 5 segundos para que termine el partido Magallanes 3 a 0 Vera Tuca atrás para González ¡Va a ganar Magallanes! ¡Ganó, ganó, ganó! ¡Ganó! 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 ¡Ganó!